Amigos de El Descubierto, como siempre es un gran placer darles la bienvenida en este encuentro semanal que nos lleva a conocer la vida de personajes importantes en la medida en que el país los conoce y los quiere. Es el caso de nuestra invitada de hoy, la gran Rosario de los Milagros Prieto Pérez. Rosario Prieto, bienvenida. Muchísimas gracias, me siento un poquito rara porque a pesar de que trabajo en televisión, he trabajado muchos años en televisión, el que me entrevisten me hace sentir medio extraño. A lo mejor termino haciéndote yo preguntas a ti. Todo puede pasar, qué bonito es eso, sentir experiencias nuevas a lo largo de la vida. Bueno, una dama de la televisión, pero del arte desde el punto de vista integral, como actriz, como cantante, como bailarina, con 52 años de trayectoria, muy nuestra, sentida por todos los venezolanos durante tanto tiempo, pero que nació en República Dominicana y llega a Venezuela a los dos años y medio de edad. ¿Por qué naciste allá? ¿Por qué te viniste acá? Bueno, me trajeron. Así es, chiquitica. Sí, mi papá era español, peleó en la Guerra Civil Española, huyó de su país y se refugió en República Dominicana. Ahí conoció a mi madre y, bueno, nací yo. Y después Franco le dijo a Trujillo, a Chapita, que si seguían en Santo Domingo, los españoles que estaban en contra de él, pues que rompían relaciones. Entonces echaron a todo el mundo para afuera, para la calle, no hay cama para tanta gente. Y, bueno, llegamos a Venezuela. Mi papá creía que él salió primero, salieron tipo en una goleta, iban rumbo al Golfo de México. Cuando llegaron, bueno, se van, habían llegado, era a Puerto Cabello. Sí, ahí un señor que es el dueño del fundador del Diario El Nacional, el señor Miguel Otero Silva, él recogía a los refugiados. Mi papá era periodista del diario Le Món en París, él sale de París a España a pelear por lo que él creía. Y entró a trabajar como corrector de pruebas en El Nacional y el señor tenía arriba, en Sarría, se llamaba Tiro al Blanco porque ahí practicaban los policías. tenía unas cabañas donde ponía a los refugiados y allí les iba buscando trabajo, los iba acomodando. Y el día que mi padre me regaló casas muertas, la dedicatoria dice, no olvides nunca este nombre, ni a este señor. Gracias a él vives. Guau, qué belleza. Una gran novela definitivamente. Rosario, tú has tenido una vida muy intensa y no es cualquier decir, no es una frase hecha. Y yo quisiera que antes de adentrarnos concretamente en tu trayectoria artística, que comienza desde muy joven, hablemos un poco de esa intensidad en la vida familiar desde el punto de vista existencial. De hecho, llegaste a hacer un monólogo titulado Viuda de varios. ¿Cuál es en esencia el mensaje, la reflexión que compartes con el público? Bueno, viuda de varios, pero yo lo digo ahí, ellos se murieron después que me dejaron. No pudieron vivir sin mí, pero como formaron parte de mi vida, entonces yo quise hablar de cada uno de ellos, de cada historia de amor y empieza diciendo que cada amor tiene su color y tiene su canción. Entonces a medida que van pasando los difuntos, van entrando las canciones que corresponden a cada relación. Rosario, ¿qué circunstancia tan amarga, tan dura, tan poco común tener tres hijos varones y todos fallecen? ¿Cómo se asume eso? En la distancia, ¿qué compartirías con la gente? Además, una mujer, un ser humano de tu estado de ánimo, con tu humor permanente, con esa sonrisa, con esa picardía incluso que te caracteriza. Es que me tocó en esas tres circunstancias, que cada una de las circunstancias estaba haciendo programas cómicos. Me tocó Cachucha y Ramón, me tocó... Ay, ¿cómo se me olvidó Cachucha y Ramón? Se vale, se vale. La edad, la edad. Tantos años, tantas cosas. Este, la fiesta de los jueves, la gran fiesta del jueves, que era un programa que era con Yeyo y yo hacía Rosita en la camarera, la camarera del barco. O sea, tres programas, Viento en Popa se llamaba el programa cuando murió uno de mis hijos. Después, Tony Gozadera y luego la revista de los jueves. Eran programas que eran en vivo y que no había... O sea, tres tragedias en el momento en que tu trabajo era hacer reír y dar felicidad a los demás. Y dar felicidad a los demás. Fue terrible para mí porque en ese momento tú no crees en nada. No crees en nadie. A nivel espiritual, te quiero decir, para no ofender a Dios en este momento. Entonces, pero después viene como una calma y te vas dando cuenta que tú eres la mamá para toda la vida. Tú eres mamá hasta que tú te mueres. Ellos pueden desaparecer, están viajando, están en otro lugar, en otro planeta, pero yo soy su mamá para toda la vida. Y eso es lo que hay que pensar. Bueno, se fue. Se mantiene el vínculo. Como Belén Marrero, que me dio una gran lección cuando murió su hijo. También él se fue. Yo tengo que verlo como una despedida, como una partida, pero nos vamos a encontrar nuevamente. Y ellos siempre están. Yo dejé de ir al cementerio, está llevando flores, todas esas cosas, me parecía patético. Los coloqué en un lugar de esperanza, en un lugar de armonía y de felicidad. Rosario, a los 17 años de edad comienzas en el mundo artístico, comienzas tu carrera como bailarina del show de Rennie. ¿Por qué empiezas por el baile? Una mujer que después se preparó como bailarina, como actriz. Bueno, fíjate tú, yo empecé a estudiar ballet a los cuatro años. Mi primer concierto de ballet lo doy a los 10. Yo estoy instalada en una becada, en una academia que se llamaba Interamericana de Ballet. En aquella época no había casting, en aquella época una muchacha que fuese artista, tú te imaginas. Menos mal que mi papá venía de la guerra, no le importaba nada de eso. Y bueno, Jorge Citino, que era el coreógrafo de Rennie, Rennie le dijo, yo quiero una bailarina para que me le dé clase, una bailarina clásica para que me le dé clase a mi bailarina de show, para mejorar los movimientos de las manos, que todo sea más suave, aunque sea música tropical, música bailable, pero que haya, aunque vayas a ser así, que las manos te queden aquí, que no queden aquí. Entonces yo daba una hora de clase y yo pasé a ser bailarina del show de Rennie. Claro, yo era menor de edad, yo le pedí a mi papá que iban a hablar con él y le dije, mi papá dijo, sí, sí, así no nos trata más nunca nadie. ¿Y cómo vino la conexión con la actuación? Solo coméntame, antes de ir a la pausa, esa parte. ¿Cómo llegas a la actuación? Yo llego a la actuación porque ya yo sabía que el bailarín tiene una vida corta. Ya yo lo sabía porque eso no los habían enseñado. Por las condiciones físicas, la verdad. Exactamente. Estudié coreografía, me gané también una beca para estudiar coreografía en Nueva York, pero ya ahí me di cuenta que si yo podía llegar al público bailando, yo podía llegar, yo tenía que poder, podía actuar. Que eso es lo que le digo yo a las cantantes también, a los cantantes, a los bailarines. Si tú puedes llegar a un público con esa voz, tú puedes actuar. Hay que buscar nada más los elementos. Y bueno, así fue que me hice actriz. Estudié en España como oyente, estudié en España, en Madrid, en la Escuela Superior de Rato Escénico y en México en la escuela del maestro Sekizano, un japonés. También como oyente porque en aquella época tenía que tener estudios universitarios en arte o tal, 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 para poder. Rosario, ¿y el orden fue así? ¿Coreografía, actuación y canto? No. Yo entro a cantar a la orquesta de Chucho Zanojo, que es mi primer esposo, y soy la primera mujer que se monta en un escenario en una orquesta a bailar. Entonces, en Venezuela no habían estudios de grabación y había que grabar en México o había que grabar en España. ¡Wow! Ok, y duraba un año, porque más o menos, porque no había la tecnología, no existía la tecnología. Entonces, había que ensayar seis, siete meses para después grabar todo junto. No es que te equivocaste y vamos a empatar aquí. No, 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 vamos de nuevo. Y así, por eso yo estuve en España, por eso yo viví en México también. Oye, vamos a la pausa, pero nos pudieras regalar algo de tu manera de cantar, algo que te provoque, romántico. Sí, sí, te voy a cantar. ¿Qué podría ser? Ya lo ves, la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí. Yo verá, ella no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. ¡Mao, mao, mao! ¡Qué linda, qué linda! En Veneza, oye, vale, me cortaste la nota romántica. El humor, el humor, el humor salva, ¿no? Sí, señor. Mira, al regreso, gracias por ese regalo, la actriz, la bailarina, la cantante va a seguir contándonos de su vida. Ahora, 109 telenovelas, 50 obras de teatro, 20 películas, hablaremos de eso. Las huellas más importantes en la vida de esta gran mujer con 52 años de trayectoria artística, la gran rosario de los milagros, Prieto Pérez. Hoy al descubierto, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Ya venimos. El señor Leonardo llegó y puso en su puesto a la bruja de Agustín. Perdón, perdón que me exprese así. Tranquila, a mí también me trató horrible por teléfono, ella está muy alterada. Bueno, voy a ver a los niños. Coromoto, ¿y usted para dónde va? Bueno... No me diga que... La señora Agustina me votó. No, pero eso no pudo haber sido en serio. Ay, cuando estaba jugando ella. Además, me revisó el bolso a ver si me estaba robando algo. Hoy al descubierto con nosotros, con ustedes, Rosario de los milagros, Prieto Pérez, Rosario Prieto. Bueno, ¿cómo da el tiempo para hacer 109 telenovelas en 52 años de trayectoria? Vamos a recordar que hoy en día... En una parte no fui actriz, hubo un tiempo en que no fui actriz. Yo empiezo a ser actriz como a los 6, 7 años de haber entrado en la televisión. Imagínate, más apretadito el tiempo. Sí, sí. Pero además, tú siempre lo dices con mucho orgullo, 52 años de trayectoria ininterrumpidos. Y hoy estás en la pantalla de Benevisión, como el ama de llaves, Coromoto, de Amor Secreto. Sí, sí, sí. Ahora, hiciste incluso novelas en vivo. Pero, ¿cómo has logrado hacer tantas novelas en ese tiempo? Mira, cuando empecé la telenovela, eran en vivo. Una iba a las 7, la otra iba a las 9. Yo hacía dos personajes distintos, por supuesto. Ahí fue mi gran escuela, ahí fue donde yo aprendí a que se puede cambiar de una persona a otra. Porque no es como se ve mucho, que siempre son los mismos personajes. No, no, no. Cada personaje, y te puedo enseñar fotos a ti, en un mismo tiempo, tres personajes. Entonces, Pura Sangre, de Oro Puro, Alejandra, y Cuánto Vale el Show, que lo grababa una vez al mes. Entonces, ahí tenía, en ese año grababa tres. Cuando estaba la televisión en vivo, en blanco y negro. Guau. De memoria, todo, por supuesto. Sí, apuntado. Era una novela a las 7 y la otra novela a las 9. Entonces, en un año, porque antes las novelas duraban más, duraban más tiempo en el aire. Eran de media hora. Entonces, en un año grababas dos novelas, que eran 300 capítulos, 600 capítulos grababas de memoria. Porque mi mamá me decía, con todo lo que he estudiado, pues, yo he estudiado 300 capítulos. ¿Y esa memoria la mantienes hoy en día? Gracias a Dios. Cuando haces monólogo, sigues en el teatro. Nada, así. Maravilloso, ¿no? Pregúntale al director de Amor Secreto. Nos llegaban los capítulos. Vamos a grabar. Qué bárbaro. Conserva tu memoria. Que la aplicas también para las obras de teatro que sigues haciendo. Claro, que si no tienes esa memoria, ya en el momento en que te falla la memoria, te has perdido. Es vital para un actor. Es vital. Es vital. Y eso es lo que te hace sentir que estás vivo y que estás joven. Qué bueno. Rosario, ¿y cuál es esa novela, ese personaje en determinada novela, que de manera tan especial, entre 109 que hiciste o tú has hecho, te marca de manera especial, que tú recuerdes y por qué? Bueno, a mí me marcó mucho Estasia Briseño en Pura Sangre. ¿Por qué? Porque fue muy bello. Todo el trabajo realizado fue completamente en exteriores y yo grababa de oro puro, Pura Sangre y Alejandra. De oro puro era Guatire Guarena. Pura Sangre, San Juan de los Moros, San Sebastián de los Reyes y Bejuma. Alejandra en el Hospital Pérez Carreño. ¿Y cuánto vale el show en el teatro? Pregúntame, yo vivía en el motorhome. Y eso es un desgaste físico además de mental. Sí, 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 sí. Por eso es que quedé así. Mira, ¿por qué tú que has hecho todo drama, comedia, dices específicamente que tu género favorito es la trágico media? Sí. Explícanos y además explícale a la gente qué es la trágico media. La trágico media es aquello trágico que hace reír. Una situación trágica que te produce risa. Mas no al que está viviendo la tragedia. Cuando estaba pequeña mi padre me llevaba al cine, no había televisión, y conocí a través de la pantalla a Luis Andrini, que era un actor extraordinario con la trágico media, a Mario Moreno Cantinflas, que era el comediante mexicano, y a Fernandel, que era uno francés, que era un comediante francés. Y a mí me gustó mucho el trabajo de niña, cine huayca y puro, cine sarría. Me gustaba mucho ese trabajo de llegar al público y reír con el drama, con lo que estaba pasando. Bueno, yo ahí lo dejé guardadito. Yo le decía a mi papá de pequeña, yo voy a estar ahí con él, con Pisandrini, con Cantín Fleigual, yo voy a estar ahí con él. Y me tocó estar con Mario Moreno Cantinflas, porque yo fui electa a Miss Televisión en 1965. ¡Guau! Y como todo el mundo sabía que yo era admiradora de Cantinflas, o sea, lo trajeron para mi coronación. Conocí a Cantinflas ahí, después nos hicimos amigos en México, etcétera, etcétera. Y con Luis Andrini, él vino a Venezuela a hacer una serie, porque el Canal 8 era cadena venezolana de televisión, era una cadena internacional. Entonces él vino de Argentina a grabar la serie aquí. Vio unas cuantas actrices así, no de casting, ni ponte ahí para ver si sabes hacerlo. Yo la quiero a ella. Pero además, Rosario, una mujer hermosa, una mujer espectacular físicamente, entre tanta fama, porque me comentabas hace rato que ganaste todos los premios habidos y por haber, nunca te dominó el ego, nunca perdiste la humildad, el realismo de conexión con la gente, tus orígenes. Te lo puedo decir toda la gente que me conoce desde hace muchos años. Nunca fuiste vanidosa, aquí está el bombón. No, no, porque yo vengo de ser muy pobre. Y cuando tú vives la pobreza, donde yo digo en mis memorias, éramos tan pobres que el hambre se saciaba con amor. Entonces no puedes, no puedes, porque todo, papá decía, todo lo que sube baja. La vida es un círculo. Cuando estés aquí arriba, no uses la vanidad, ni la prepotencia, porque vas a bajar. La vanidad y la prepotencia se usa aquí para poderse impulsar otra vez y volver arriba. Entonces, mientras más fama tenga, tómalo con calma. Qué interesante. Rosario, vamos hacia la última parte de este programa que te das cuenta, como toda buena conversación, pasa muy rápido. Pero yo quiero que nos concentremos en el carácter humano sensible de una Rosario Prieto, que ama a los animales, que es una voluntaria. De cuatro patas, de cuatro patas. Tú me decías que el único animal de dos patas que amas, ¿cuál es? El canguro. El canguro. Bueno, regresaremos para que cuentes esa parte. Sí, mi amor. Y una reflexión de despedida para el país que hoy tenemos, una mujer tan venezolana como tú, tan amante del país y de todos sus ciudadanos. Una mujer que ha sido ejemplo, con una trayectoria intachable. Yo he tenido mis errores, me decías. Mis errores. Vamos a hablar también de esos errores. Vamos a hablar también de esos errores. Con Rosario Prieto, hoy al Descubierto. ¿Qué conversación tan grata con este personaje conocido y querido por todos? Porque yo siempre digo, Rosario, que no es suficiente salir en televisión, hacerse un personaje conocido por un efecto mediático, sino querido, respetado y construirlo durante esta hermosa trayectoria de 52 años. ¿Por qué tanto amor por los animales y tanto compromiso formalmente con asociaciones de protección de animales y todo? Bueno, porque, no sé, cuando estaba chiquita, te digo que éramos muy pobres, jugábamos, era con los animales. Nosotros no teníamos juguetes. Entonces, habían los perros. Yo tenía un sapo, tenía un ratón que lo tenía con su cuerdito y lo paseaba. O sea, yo aprendí a amar los animales de pequeña porque eran nuestros juguetes, nuestros amigos, nuestros compañeros. La pobreza te hizo más sensible, pudiéramos decir. Claro que sí, claro que sí. Y hablabas de los errores. Sí, he cometido muchos errores en mi vida, pero Dios me dio la oportunidad de poder salir adelante y darme cuenta que esos errores eran enseñanza. Una gran enseñanza. ¿Cuáles, por ejemplo, cuáles son tus principales lecciones aprendidas y aplicadas viviendo los errores? Este, de repente, un papel que yo quería para mí y que se lo dieran a otra y sabiendo que yo podía ser lo mejor, sabiendo que podía ser lo mejor y entonces eso me provocaba. Pero después en la misma novela se me asignaba un papel, otro papel que no tenía nada que ver y ese papel era el mejor de la novela. Entonces aprendí. Tú lo hacías el mejor. Bueno. Tú lo hacías el mejor. Un beso, vale más un beso. Hoy estamos, mañana no sabemos. Porque vamos a perder el tiempo en dejar de amarnos. Dios está con nosotros. Rosario, qué bonito hablar así, con esa hermosa energía que cualquiera de las personas que te conocemos, que compartimos en los pasillos como compañeros de trabajo, como compañeros de vida, podemos decir que eres una persona, oye, festiva en todo momento, que puede estar viviendo dificultades como cualquier ser humano. Bueno, pero eso lo aprendiste, siempre fuiste así. Es una manera de hacerle contrapeso a las cosas difíciles que te han tocado. ¿Por qué eres como eres, con una sonrisa en la punta de la boca, con un abrazo, con una picardía? Bueno, porque me has visto así, pero me has visto de otra manera. Yo cuando no me siento bien, no quiero que me vea nadie, no hablo con nadie. Yo quiero que la gente vea en mí la felicidad y la alegría. Y el día que la gente no me pueda ver bella, a través de la alegría, porque el pellejo ahí lo podemos estirar, le ponemos botón. Pero quiero que me vean con alegría, quiero que me recuerden, no como una gran actriz, no como una gran artista, quiero que me recuerden como un gran ser humano. Qué bello. Y he luchado por eso. Qué bello. Mira, y en esa lucha y en esos sueños, ¿qué le queda por hacer a Rosario? ¿Qué aspira a Rosario? ¿Qué aspira a Rosario del futuro? Aprovecha, aprovecha, aprovecha. Espero tener tataranieto, porque como tengo una bisnieta de nueve años, Lia Valentina, espero que ella crezca y que tenga niños para ser tatarabuela, o sea, para no irme tan rápido de aquí. Qué bueno. No, yo estoy, yo estoy, este, así ante Dios, ante la vida, lo que sea, cuando me toque, que sea, yo no le tengo miedo a nada. Yo le tengo miedo a que me secuestren, que me roben, que me hieran, que me mientan, que me olviden. Pero al más allá no. Pero Rosario, fíjate, tú me lo decías con todo orgullo, 73 años de edad, estás en la pantalla haciendo una novela, estás en los escenarios haciendo teatro, activa como siempre. Sí, y me gusta decirlo, me gusta decirle la edad que tengo para darle alegría a muchas mujeres que tienen 40 años y ya se sienten viejas, porque nos han acostumbrado que aquí a los 40 años no es viejo. Pero yo dije, no, ¿qué va? Yo tengo que demostrarle a las mujeres de 40 años que a los 73 todavía no tienen su cosita. ¿Que a los 73 se tiene con qué? Rosario, qué bueno que estés aquí con nosotros. Y quiero agradecer a Benevisión la gentileza que ha tenido de invitarme a este programa, a ti también, y la gentileza maravillosa que tuvieron de llamarme para la novela Amor Secreto, puesto que ya había sido llamada para otros sitios, para hacerme casting, para ver si yo servía, si podía hacer el papel. Y aquí levantó la doctora Iris el teléfono y me dijo, quiero que vengas para trabajar con nosotros en una novela. Directo. Directo. Como lo mereces tú. Bueno, logros ganados en el tiempo y lo más importante, ya lo sabes desde hace rato que eres querida y serás recordada por siempre como un gran ser humano, como toda una dama. Te queremos, Rosario. Gracias a Dios por la familia que tengo. Mi hija Carolina, mi hija Marigenia, mis cuatro nietos, mi nieta Arianna, mi bisnieta. Quisiera nombrarlos a todos, no sabían poner Bravo Bloy, Carlos Néstor, Luis José, Luis Alejandro, Arianna, todo. La vida me ha dado todo. Tus huellas, tus pasos, tus raíces. Bueno, la gran Rosario de los milagros, Prieto Pérez, Rosario Prieto, oyen al descubierto, que sigan las bendiciones, los éxitos y el crecimiento. Te queremos. Amén. Amigos y a todos ustedes, también nuestra gratitud por haber compartido un gran personaje, una gran historia, esa que nos inspira para un gran y mejor país. Como siempre, el deseo, porque tengan una hermosa semana.